Ah, yeah, Arcángel pa' One Son A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la tensión Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la bendición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo esto es mal parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y yo la vi, andas con dos, la amiga, me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos, la amiga, me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan Ya no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, Step Back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dama en Lilia y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey Y este es otro juego que me voy no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter, ey Los haters no salen, yo nunca los veo En la calle pa' mí que ellos viven en Twitter, eh Ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor, jeje Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Ey, te escupo la boca, te jalo el pelo Te doy con el bicho, hoy con el lelo En ellos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo, ey Ah, mami, chapeame, no me molestes, jej Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos, la amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola, jej Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Hot, tengo un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Dao Oh, eh, eh, yeah Yeah, yeah, yeah Uh, nadamos Señor Santos y el señor Martínez once again Lo famo' mano Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby It's Het Me so Head Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Bad Bunny Baby Ayy Ayy Ba-ba-ba-ba-ba-buma-buma